¿Me puedes mandar un saludo con la voz de Valeria? ¿Y este quién es? Un operador. Dame nombres. Bri Alex. No mames. Ellos hacen preguntas. Así nomás. ¡Niños! ¡Niños! Esto es simple. Ustedes dejan de hacer este tipo de preguntas o se me largan de las almas. Se me largan ya. ¿Querían un saludo de Valeria, no? Y fue justo lo que hicimos. Ya terminamos. Hola chicos, soy Leslie Hill y le presto mi voz a Valeria Garza en el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2. En su versión español latinoamericano y español castellano. Y quería celebrar este medio millón de seguidores con mi amigo Bri Alex. Y para ello me invitó a mandarle un saludo desde las almas a toda la comunidad latinoamericana que lo sigue. Y por cierto, Bri Alex, yo creo que él, sin nombre, estaría muy complacido de seguirte. ¡A huevo! Y para ello me invitó a mandarle un saludo. ¡A huevo!